Buenas noches, hasta el día de hoy, todo ha sido proyecciones y pronósticos sobre lo que puede ocurrir en el país en el postconflicto, cuando llegue la paz. Pero hoy, el director de planeación, el doctor Simón Gaviria, presidió un foro donde está el presidente de la República además, que se llamó Dividendos de la Paz, en donde en vez de proyectar o pronosticar, presentó resultados concretos de la paz en el mundo entero. Por esa razón hemos invitado a esta noche. A ver, doctor Gaviria, ¿cuáles son los dividendos para la paz o los dividendos de la paz en el mundo entero? Bueno, precisamente una de las cosas que estamos haciendo en este momento, hablando de planificar todos los componentes que están relacionados a la posibilidad de un cierre del conflicto armado en Colombia, naturalmente uno de esos componentes muy importantes es el impacto sobre la economía del país. Entonces, lo que hemos venido construyendo nosotros estos últimos meses fue un ejercicio donde la paz es un cambio tan grande en la economía, en la psicología de los colombianos, en la estructura del Estado, que es muy incierto hacer proyecciones o estimados sobre cuál va a ser su impacto económico. Entonces, lo que hicimos fue que nos remontamos unos 70 años para revisar con mucho detenimiento, teniendo en cuenta como fuente en el mundo entero, la Universidad de Uppsala en Suecia, le hace seguimiento a todos los conflictos del mundo. ¿Internos? Internos y en general todos los conflictos. En total son 117 conflictos. Pero no entre naciones, sino internos. Ellos le hacen seguimiento a todos los conflictos, que van desde la Guerra de Vietnam hasta la invasión de Kuwaito de parte de Irak, pero también le siguen seguimiento a los conflictos internos. Están 117 conflictos. Sobre eso nosotros trabajamos precisamente para poder aislar los que son solo los conflictos internos y que han acabado con un acuerdo de paz o que han acabado con una victoria unilateral por parte de... O de la fuerza militar o de los rebeldes. Así es. Entonces, lo que hicimos fue, después de identificar esa muestra, identificamos unas muestras más precisas que se parezcan más a Colombia. Por ejemplo, donde tipificamos el conflicto armado de Colombia en 12 diferentes variables. Por ejemplo, lo que está en los acuerdos, que haya un proceso de desarme, que haya presencia de otros grupos al margen de la ley, que haya reforma electoral, lo que está en los acuerdos. 12 variables. Y dijimos, necesitamos que haya por lo menos 5 de estas variables en esos procesos. La verdad es que Colombia, en comparación con otros países del mundo, es un conflicto de baja intensidad. Así está categorizado por los seguidores internacionales, tanto en la Universidad de Notre Dame, en la Fundación Croc, como en la Fundación de Cultura y Paz de Barcelona. Después, nos garantizamos que no haya habido una intervención de un tercer país en el proceso, como no en el caso colombiano. Eso nos da una muestra de 18 países que se parecen mucho más a Colombia. Pero para efectos de este ejercicio, construimos todas las series macroeconómicas de todos estos países y miramos qué les pasó a esas economías, 5 años antes del acuerdo, 3 años antes del acuerdo, el día del acuerdo, 3 años después, 5 años después y 10 años después, para entender cómo funciona una economía de postconflicto basada en datos duros. Y cómo funciona, después de conflicar. A ver, doctor Simón, ¿qué ha pasado en las naciones como la nuestra, que han tenido un conflicto interno y han firmado la paz en el postconflicto? ¿Qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es, viendo la muestra de países que han terminado el conflicto, que firman un acuerdo de paz o que se parecen mucho a las condiciones de Colombia, lo que hemos visto cuando cierran el acuerdo es que pueden tener durante los próximos 10 años un dividendo económico de crecimiento adicional de la economía entre el 1.1% adicional de crecimiento hasta el 1.9% con más tendencias al 1.9%. Pero ahí no hay ninguna novedad porque eso es lo que todo el mundo ha dicho. Bueno, pero esto es basado en evidencia, en evidencia de lo que pasó en las economías. Lo importante para destacar de eso es que la mayoría del crecimiento ocurre en los primeros 3 años. El gran dividendo ocurre en los primeros 3 años y a partir del tercer año hasta el año 10 se estabiliza el dividendo. Entonces se materializa en los primeros 3 años. ¿Qué es lo que vemos nosotros de cómo se da este crecimiento? Este crecimiento tiene, digamos, dos dividendos al interior, dos motores de adentro. Un dividendo interno y un dividendo externo. ¿Qué es la paz? La paz como fenómeno económico en esencia es un fenómeno de confianza. Entonces, el primer hecho que es incuestionable en torno a procesos de paz es un incremento del ingreso de los hogares. Los hogares, cuando entran en economía de posconflicto, por encima de la línea tendencial de crecimiento del ingreso de los hogares, se les incrementa los ingresos en 54% durante un periodo de 10 años. Eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido. En otras palabras, la billetera de la gente está más llena. 54% de crecimiento de los hogares. De crecimiento de los ingresos de los hogares. Esto es un fenómeno por encima de la línea tendencial. O sea, es el dividendo en esencia. Eso que lleva a un incremento del consumo de hogares prolongado del 5% y a una fuerte demanda interna. Hay un segundo fenómeno que es un incremento de inversión. Un incremento de inversión, en este caso, puede ser, estamos viendo algo como 5 puntos adicionales de PIB como porcentaje de inversión, que significa 33% más inversión durante los siguientes 10 años. Pública o privada. Inversión de toda naturaleza. Listo. Pero cuando entramos a ver cómo se da esa inversión, la correlación más fuerte que hay es un fenómeno muy fuerte relacionado a inversión extranjera directa. Si algo lleva a los procesos de paz en casi todas las economías y de manera supremamente pronunciada, es un incremento muy fuerte de inversión extranjera directa. En este caso puede ser tan alto que puede significar un incremento del 300%, o sea, tres veces más. De crecimiento de inversión extranjera. De inversión extranjera en los países. Y eso, naturalmente, esos niveles de inversión llevan a un dinamismo muy fuerte de las economías. Ahora, esto es básicamente lo que ha ocurrido en países como el nuestro, que tenían conflictos internos y lo que ocurrió en el postconflicto. ¿Paises como cuáles, doctor Gaviria? No, pues ahí tienen, son países... ¿Que se ven a nosotros? Que tienen, digamos, que tienen lo que llamaríamos nosotros las tipificaciones de procesos de paz modernos. ¿Pero qué países? Que tienen, son países como Guatemala, que son países como Macedonia, que son países principalmente que han cerrado, que tienen comisiones de la verdad, que tienen procesos de desarme, que tienen reforma electoral. Perú fue una victoria unilateral en el caso de Vicendero Luminoso. Por lo tanto, está dentro de la muestra en lo que nosotros llamamos a países que han tenido acuerdos de cierre de conflicto. Entonces, lo que nosotros mostramos es la información de tres grupos. Cada uno más pequeño. Uno, países que han tenido acuerdos de paz o victoria unilateral, que es donde se va a cerrar el conflicto, y mostramos los datos. Otro, que son países que han tenido acuerdos de paz. Y otro, que se llama países con características similares a las de Colombia. Entonces, Perú lo tenemos incluido en los países donde se cierra el conflicto. Pero el proceso de Perú con Sendero Luminoso tiene unas discrepancias, como es el caso. Pero a ver, las cifras que ustedes obtuvieron de los resultados del postconflicto, se obtienen de lo que ocurrió en países subdesarrollados como el nuestro, o en países desarrollados como Inglaterra, por ejemplo. Por ejemplo, el caso de Irlanda está incluido. El caso de Irlanda está incluido. El caso de Norte Irlanda específicamente. Y también el mismo efecto. Y también tiene el mismo efecto. Digamos, lo que nosotros acá estamos haciendo es, y lo que queremos invitar inclusive la audiencia si quiere, esta información, nosotros esperamos es empezar a tener una conversación. Nosotros salimos de la parte compleja, que es construir las series macroeconómicas y todo el proceso. Con una metodología muy puntual, escogimos una muestra. Esa la muestra de los 36 países, escogimos 18 que nos parece a nosotros. Acorde con nuestra matriz que se parecen a Colombia. Pero la invitación que le queremos hacer a los colombianos es, escojan ustedes su muestra de manera diferente, con sus diferentes criterios, bien sea en las universidades o en diferentes centros de pensamiento. ¿Pero cómo lo hacen? Entonces, lo que hicimos nosotros... No, pero una persona que resta de la hora... Ah, entonces vamos a lanzar una aplicación, precisamente donde vamos a tener la información, los datos macroeconómicos y la construcción de las series de todos los cierres de conflicto armado. ¿Y uno entra a dónde? En la página 2 de Planación, dentro de poco la vamos a lanzar. Ah, todavía no se ha lanzado. Dentro de poco la vamos a lanzar. Hoy simplemente presentábamos el informe. Pero con eso, lo que esperamos es construir un debate. No sobre especulaciones, no cayendo en la trampa del sobreoptimismo, no cayendo en la trampa del pesimismo tampoco. Sino tener un debate basado en evidencia, en datos duros, en ver cómo funcionan las economías del postconflicto. Porque, por ejemplo, hay reflexiones muy interesantes en torno a esto. Cuando uno mira ese crecimiento del PIB, uno ve, por ejemplo, sector que puja muy duro en las economías del postconflicto, el agrícola. Agricultura, claro. Que da un crecimiento 22% adicional de lo que venía antes. Pero eso parece obvio, ¿no? Segundo, industria, 20% más de lo que venía antes. Lo que ha ocurrido. Sí. Y una cosa muy interesante, construcción, 40% más de lo que venía a ocurrir. Pero, doctor Gadiria, ¿esto ha ocurrido en los países extraordinarios por usted en el primer año del postconflicto? No, esto es sobre los 10 años. Posteriores al acuerdo. Entonces, lo que hacemos es que tomamos el punto cero, que es cuando se firme el acuerdo, miramos cuál fue el promedio de los 5 años antes y cuál fue el promedio de los 10 años después. Lo que usualmente viene ocurriendo en estas economías es que 5 años antes de la firma del acuerdo, las economías tienen un gran crecimiento económico porque se endeudan para la compra de equipamiento militar. Y eso sube el PIB. Pero dejan de invertir en los sectores productivos. Al dejar de invertir en los sectores productivos, empiezan a desacelerarse las economías. Y para el momento que vamos a firmar los acuerdos, muchas de ellas inclusive están en recesión. Lo que pasa con el cambio, con el cierre del conflicto y los acuerdos de paz, es que se vuelve un fenómeno de confianza, se vuelve a invertir en sectores que se tienen desatendidos y por eso gran parte del dividendo se materializa 3 años posteriores a la firma del acuerdo. Pero entonces, el año entrante, si la paz se firma, como decíamos todos, el 23 de marzo, ¿el año entrante no se va a sentir inmediatamente el efecto del dividendo? Se va a sentir en los primeros 3 años. En los primeros 3 años es cuando se siente el crecimiento. ¿Y en cuánto ha crecido? Entonces, el crecimiento, digamos, el crecimiento lo que ocurre es como, miremoslo como una UV, ¿sí? Sí. Entonces, la línea de crecimiento es 5 años antes está alto, durante el conflicto cae, en los primeros 3 años repunta. ¿Pero en cuánto? Este año, las estimaciones de planeación nacional, es que vamos a crecer el 3.1, 3.2% de la economía. Este año con conflicto. Este año con conflicto. Y según la tesis que usted está lanzando hoy, como consecuencia de lo que ha ocurrido en otras naciones. Digamos, si las cosas fuesen normales, estaríamos creciendo adicionalmente entre el 1.1 y el 1.9% adicionalmente. Por encima del 3.2. Claro. Entonces, lo que eso significaría es que estaríamos creciendo en un rango entre 4.3 y 5.1. Pero es más o menos... Con más tendencia al 5.1 que al 4.3. Pero digo, eso es más o menos lo que se ha dicho, lo que se ha proyectado. Bueno, eso es lo que está basado en la evidencia. Ahí la clave es, no el valor del crecimiento, sino cuánto adicional crece después del proceso de paz. ¿Sí? Ese adicional está entre 1.1 y 1.9, más cercano al 1.9 que al 1.1, basados en evidencia. Y eso, digamos, para la economía colombiana se refleja en temas supremamente positivos. Entonces, estamos hablando de ingreso de hogares, que es una cosa muy fuerte que muestra la economía. 54% más de plata en los bolsillos de los ciudadanos, muy valioso. Inversión. Inversión, cinco puntos adicionales. Fortalecimiento del sector agropecuario. Fortalecimiento de la industria. Fortalecimiento de la construcción. Esos son los pilares de crecimiento en torno a la paz. ¿Vale la pena seguir haciendo las ilusiones o no tanto? Yo creo que estas cifras son supremamente positivas. Lo que ha ocurrido en el mundo. Claro, porque, digamos, otro ejemplo. El empleo. Lo que vimos en las economías de post-conflicto es que hay 9% más empleo por encima de la línea tendencial. Y eso es muy importante para una economía. Y en gran parte también explica el incremento de ingresos en los hogares. Ahora usted dice, ¿crece el ingreso de los hogares? Sí, es muy importante. ¿Crece la inversión extranjera? ¿Crece la inversión en infraestructura? Sí. Agricultura, industria y construcción son los motores de las economías en post-conflicto. Entonces, digamos, doctor Gaviria, las conclusiones del estudio que hizo la Nación en las Naciones en donde ha ocurrido procesos de paz que han culminado con un post-conflicto son, primero, mayor crecimiento. Sin duda. Segundo, mayor ingreso en los hogares. Tercero, mayor inversión extranjera. Mayor inversión y mucha más inversión extranjera. Mayor inversión y mayor inversión extranjera. ¿Y el quinto? Y el quinto es, para el sector es que lideran estas economías de post-conflicto, agro, industria y construcción. Agro, industria y construcción. Entonces, la pregunta para nuestros televidentes es, ¿ustedes creen que lo que ha ocurrido en el mundo entero con estos cinco casos que cita el director de planeación? No, 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 pero digo, con base en el estudio, ¿esto ocurrirá también en Colombia al firmarse la paz o después de firmada? ¿Ustedes creen eso o seremos nosotros excepción mundial? ¿Ustedes creen que por lo menos los cinco factores que mencionó el director de la Nación ocurrirán en Colombia como consecuencia lógica de que ha ocurrido en el mundo entero? Si lo creen o no lo creen. Resultados del sondeo al final de la emisión. Doctor Gavira, muchas gracias. Muchas gracias. Vienen las noticias del día de la emisión nacional del Noticiero CDMA.